Joel Aliaga, Fútbol y Bolivia. David, errores en la defensa costaron la derrota en Chile. ¿Cómo corregir esto? Sí, sí, creo que en el partido anterior tuvimos errores puntuales, en el cual estuvimos trabajando la semana para tratar de corregir y hacernos fuerte y sólido ahí atrás. David, estar ahora en el once, ¿cuánto te motiva? Y en la defensa, ¿qué se tiene que cuidar de Magallanes? Bueno, uno viene trabajando y siempre está preparado para este tipo de partidos. La verdad que motivado y nada, estamos trabajando para en especial ser sólido ahí atrás para darle la seguridad a los que van ahí arriba para que puedan hacer los goles necesarios para la clasificación. Buenas tardes, David. ¿Qué sensación te deja poder debutar en la Copa Libertadores con Always Ready? Y una sensación muy buena porque lo venía peleando siempre. Always Ready es un equipo que siempre pelea grandes cosas. Este no es la excepción. Somos conscientes que es un partido difícil, pero que podemos remontarlo. Y David, ¿cómo te autoanalizas en los entrenamientos? ¿Por qué crees que todavía no eres tomado en cuenta en algún partido? Yo creo que todos los compañeros que estamos, estamos trabajando de la mejor manera. Al final el que elige es el profe. Al compañero que le toca siempre trata de ser de la mejor manera. Ahora estoy esperando mi oportunidad para ver si me toca entrar del inicio y tratar de demostrar por qué me trajo Always. David, la última. En tu carrera tuviste esta clase de enfrentamientos donde el resultado es muy importante y poder sacar un 3-0 adelante. ¿Tuviste ese tipo de partidos? Sí, sí. La verdad que muchas veces. Uno a lo largo de su carrera enfrenta partidos difíciles que teníamos que haber remontado. Muchas veces lo supimos hacer y esperemos que esta vez no sea la excepción. Pero trabajamos y estamos confiados que es posible.